¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, RR! ¡Lancos! ¡Vamos, RR! ¡Lancos! ¡Vamos, RR! ¡Lancos! Seriedad demuestro con la presencia Sin duda es un estilo incomparable Mi palabra vale mucho y se respeta Si las puedo y jamás se humillaba a nadie Lo que yo sé no lo enseña ni en la escuela En la vida su lección es muy valuable Soy mi hombre y traigo sangre sonorense Y la luz primera la mira y el lato De chamaco me miraron aquel brillo Aunque fueron pocos los que se arrimaron Batallando para salir adelante Ahora tengo todo lo que había soñado Soy el mismo el que antes no tenía nada El que de eso no está cesado a buscarle Hay trompezos, triunfos de todo en la vida Cosas malas pero hay que pensar en grande Soy Ricardo y me dicen el doble R Y Ramírez por herencia de mis padres Y arriba Sonora, compadre En mi rancho muy seguido me amanezco Con un bote de balda y pa' relajarme Los caballos también son mi pasatiempo Y no es suerte, creo que ya muchos lo saben La fecha, la tierra y en donde quieran Que sin miedo el Panamá va a ir a jugarle El trabajo es importante y la familia Para mí son dos cosas muy importantes A mis hijos que mi Dios me lo bendiga Y a mi esposa gracias por siempre apoyarme Aquí andamos correnteando la tortilla Para que en la casa nada nunca falte Soy el mismo el que antes no tenía nada El que de eso no está cesado a buscarle Hay trompezos, triunfos de todo en la vida Cosas malas pero hay que pensar en grande Hoy Ricardo me dicen el doble R Y Ramírez por herencia de mis padres Como siempre yo no pienso en un poste de un seso Para aquí, al primero Con este, con este, con este Con este, con este Con este Vámonos Una, dos, tres Otro Otro